Gracias a él, en el carnaval de la Risaca, todas las chapas que llevaban los niños con el Rey León del Nespresso, él las chafó con una botella de Fanta. Si no es por él, no hay carnaval en la Risaca. Un aplauso muy fuerte por él. Y sus hermanos José Antonio y Antonio Joaquín, si están aquí, también pueden subir, que le queremos agradecer su ayuda. Bueno, pues ya vamos con nuestra última heroína, con nuestra última princesa de esta noche, que es una niña de 7 años, que es una pintora estupenda, es del Colegio Virgen del Oro, y se llama Loli Amador Marlin.